Ahora veremos, Homero Simpson se enfrenta al cabezón de Stone Cold Esquivosti Y ahí está la Jojo, que no sé por qué no sale cabezona Pero dice que este combate es por el título universal de la WWE Y no es un combate común y corriente porque se enfrentarán dos leyendas Dos personajes que prácticamente se han ganado ya el cariño del universo de la WWE Y aquí está el cabeza de huevo más querido y más odiado de todos los tiempos Stone Cold Esquivosti con cabeza gigantesca Hemos sufrido mucho o menos sufrido mucho para desbloquear este modo de cabezones Y la primera lucha que él decidió tener fue contra Stone Cold Esquivosti Nadie se lo esperaba porque muchos ya deseaban este combate año tras año Y como nunca se los dimos ya ni siquiera tenían esperanza de que lo pudieran ver Y lo vamos a ver ahora mismo Quien tendrá la cabeza más dura, ¿no? Y quien tendrá la cabeza más de huevo de estos dos luchadores Un combate que al principio me parecía un poco ridículo Que los luchadores tengan la cabeza grande Y pensé, ¿para qué le ponen eso? A lo mejor pongan otra cosa Pero a decir verdad, es divertido, es muy divertido, ¿eh? Se ve gracioso Y no sé si se podrá hacer un rollo al rango de cabezones también Pero luego lo veremos, ¿ok? Esta es la última pelea de la transmisión Y vamos a ver si podemos ganarle, ¿no? Porque tenemos un campeón Un campeón también con cabeza de huevo Y vamos a verlo ahora ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! Ahora mismo les voy a dejar demostrado quién es el verdadero rudo por excelencia ¿Es el calvo que ven arriba? No es nada si lo comparan con el gran Homero Yo traje de vuelta el stunner de moda en los combates de la WWE Y miren este atuendo Realmente solo le queda bien a alguien que tiene el cuerpo tan musculoso como el mío ¡Oye, calvo! Ahora mismo te voy a dejar demostrado Por qué me llaman la gran Leyenda Amarilla Ok, ahí está Homero y es el campeón, ¿ah? No solamente es el que ha traído el modo cabezones al canal Sino que también es el campeón universal No sé cómo le va Oye, hijo de tu puta madre cabezona ¿Por qué me miras así? ¿Qué me dijiste? La tuya, baboso Ahora sí verás ¡Ja, ja, ja, ja! Nunca debes bajar a la guardia Cuando te enfrentes al gran Homero Y ahora mismo probarás Las grandes Nachas De Ultra Tumba Bueno, mejor te explico mi supercabezazo Destructivo Oye, Luchas, ¿por qué tengo que irme en mi camino? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Esto, encuéntame esto! ¡No! Al menos el máximo por detrás por excelencia, ¿eh? ¡Uy, ay, ay! Yo no hice nada, Lucho Yo que parece que no puedo ver muy bien con esa semejante cabeza de huevo Y no le salió a Homero Lo que quería hacer Ya saben todos que El Stone Cold Steve Austin aplica muchísimas trampas en su combate Y sabía que él iba a agarrar el título en cualquier momento Para sorprender a Homero Pero ese Miren, se levantó muy rápido el cabrón, ¿eh? Oye, ¿por qué te levantas tan rápido? Ya está el viejo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, miren! ¡Uy! Hicieron que Homero salga del ring A pedir Un tiempo libre, ¿no? Miren, ¿y quién quedó en medio del ring, ah? Se está haciendo respetar Stone Cold Steve Austin Ok, ok Ahora sí vas a ver, así vas a ver Ay, no, 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 no Tengo que ordenar bien mis ideas Y quiero ganarle a Stone Cold Steve Austin Porque realmente no lo puedo decir Pero yo lo admiro demasiado Y el imbécil también lo admira demasiado Podemos perder en cualquier momento con Stone Cold, ¿eh? Le atacan el brazo a Homero De lo que pasa que Homero debería dejar de sentir respeto por Stone Cold Steve Austin Tienen hasta el mismo tamaño Tienen todo igual, ¿eh? Ay, no, no, no ¿Qué hacen? Ay Bueno, está muy difícil ganarle a Stone Cold ¿Cuánto tiene de poder? Pero creo que del todo se emparejaría si Homero lograra Lograra conectar sus super nachazos del Big Bang Vamos a ver si lo podemos hacer Nachas de Ultratumba Es la primera vez que le aplico a mi Nachas de Ultratumba A una leyenda como él Y lo voy a hacer porque me gustó mucho Sentir eso Una enorme cabeza de huevo en mi trasero Nachas de Ultrat Ay, no No puede confiarse Oli Gran Homero, ¿eh? No puede confiarse Porque podemos ser víctimas de un stunner de la nada Oh, oh Le va a sacar la cabeza, Homero Sí Sí Aunque más que sacar la cabeza Va a sacar Me parece la máscara, ¿no? Me parece que tiene una máscara ahí, Homero ¡No! Ay, 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 ay Uy ¿Qué fue eso? Uy, ¿lo tiene finiquitado? ¿Qué pasó? Algo pasó Algo pasó Es una música Ay, debe ser mi amigo Pequeta Oh, es Brock Lesnar Y viene con la cabeza gigante también ¿Acaso quiere también una oportunidad por mi título? Tal vez quiera salvarme Y de esa forma luego ¡Joderme por una oportunidad titular! Muy bien, Brock Lesnar Acabaremos entonces con este idiota calvo Y luego Sí Luego tendré una oportunidad por el título Uno Dos Uy, pero va a ser difícil Va a ser difícil ganarle Y no como suena el celular Y me caga, güey Me, ¿qué a ti? ¿Ok? Miren, y es el Es... Ah, algo pasa aquí, ¿no? Porque Stone Cold Steve Austin Prácticamente Es la super... Es mi super estrella favorita Pero también lo es Brock Lesnar ¿Y por qué están todos unidos aquí? ¡Oh, oh, 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 oh! Prueba esto, Stone Cold Steve Austin Sí, si te gustara una lancha de un trastumba Te gustará también el cabezazo El de... ¡Oh, no! ¡Esto de! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Y de la nada! ¡Y de la nada, amigos! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya fue mi movimiento especial Por mucho tiempo Y no puedo perder con ella ¡Nada es nuestra tumba! Y ahora mismo te le mostraré Ah, bueno Te estás refugiando en las cuerdas ¿Verdad, tonto? ¡Oh, miren! Digo, cobertura inmediata, además ¡Oh, oh, oh! Se puso peligroso el combate, amigos, ¿eh? Y como te dije, cabezón Ahora te le mostraré la movida Que cambié por el stunner Ahora mismo, verás Pero no puedo cambiar el finisher Por la puta, vale Bueno, no importa Entonces Y miren, este Está Brock Lesnar ahí Mirando todo el tiempo Que algo va a tener que hacer Brock en el combate, ¿eh? Bueno, ya que no puede aplicar El movimiento Homero Lo que hará será ¡Ja, ja, ja! ¿Eso te gustará? Esto con este botín Prueba nuevamente Las nachas putrefactas De Homero Toma esto Ay, creo que Se me escapó algo Vamos, Homero, cuenta Vamos Uno Dos ¡Wow! Como esto solamente llegó a dos el conteo No puedo creer, Romero No lo puede creer Bueno, ahora mismo te demostraré la movida Que reemplazó al stunner Y que vea la fama Y que vea la fama Prueba esto No, no lo que haces No, no lo que es finisher Oh, 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 Homero Cuidado, cuidado Oh, la castiga. No, 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 no. Esto es muy difícil para el gran homero. ¡Ay, no! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡Oh, le sacan sangre! ¡Le sacan sangre! ¡Le sacaron sangre! ¡No jodas! ¡No puede ser! ¡Estoy alto de esto! ¡Voy a ganar! ¡No, puta madre! ¿Por qué te distra... ¡Ja, ja, ja, ja! Y se distrajo, homero. Se distrajo el momento menos oportuno. Y no tiene nada menos para bloquear, ¿ah? No tiene nada menos para bloquear. Y se le acaba el retorno, weón. Se le acaba el retorno. Y dice Stone Cold que también se le acaba a él. Y va a ganar. Y se va a la victoria. Está para cualquiera. ¡Wow! ¡Bien! ¡Le finiquitara a homero entonces! Ahora sí es el turno de lucirse del gran homero. Así es. Hasta aquí llegaste, calvo. Mira esto. ¡Uy, paquetazo! Sorpresivo. Uno. Dos. ¡Uy, se levanta el cabrón! ¡Idiota! ¡No! ¡No, Bulldozer! ¡Use, porque te da las dos cabezas de huevo! ¡Qué combate más épico! Y miren lo que hace esto con ese siguiente ganador ya. No te confies antes de cuenta esto con este voto. Porque ahora mismo te volveré a violar con mi gran movimiento especial. Este es el último, el infinitivo. Porque ahora te explicaré el verdadero movimiento de homero. Estaba la pájara pinta, la sombra del verde limón. Con el pico picaba la rama. Marjolata, la recoge una flor. Y ahora sí. ¡Muere, mierda! ¡Prueba el beso de la pájara! ¡Pinta! ¡Uy, sí! Lo tiene. Y, uy, se lo vio de encima. Lo engancha. ¡La cuerda, maldita! ¡Ay, qué suerte que tiene este maldito gay! Ahora sí. Vamos, lo saca de las cuerdas. Porque sabe que está lo queía de igual. Uno, dos. ¡No! ¿Qué está pasando aquí, huevón? Tiene un stunner. ¡Oh, fue de un cabezazo, huevo! ¡No, al otro lado! ¡Oh, el stunner! ¡Era el stunner! Yo me voy de aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era el stunner, huevón! ¡Ay, coge, te crees muy vivo, ¿verdad? ¡Toma esto, huevón! Ahora sí. Vamos. Vamos, Homero. Un finisher más. Está solo un finisher nada más para vencerlo. ¡A un finisher nada más para vencerlo! ¡No! ¡Cubre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, qué difícil de ganarle a este cabrón! Muy bien. ¡A esto que me enoje de verdad, tonto! ¡Prueba esto! ¡Pequeño demonio borracho y cabezón! ¡Uy, eres borracho! ¡Entonces voy a vencerte para tomarme todas tus cervezas dos! ¡Le sacó sangre, eh! ¡Le sacamos sangre! ¡Puedo las cuerdas nuevamente, tal vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, no! ¡Se levanta una y otra y otra y otra y otra vez! ¿Qué hace Homero? ¿Vas a sacar objetos? ¡No, no! ¡Uy, pero los objetos no las cagas porque vas a... ¡A ver! Todo o nada, amigos, eh! ¡¿Qué haces, eh, weón? ¡Lo estoy cagando, no! ¡Puta, la cagué! ¡Me puede ser un stunner, ah! ¡No, pero qué hizo, weón! ¡Pero, pero qué chucha hizo que salió del ring a cada rato, weón! ¡No, uy! Usó la tenacidad, no le quedó de otra, eh Era imposible que salga de ese conteo ¡Imposible, weón! Bueno, es todo, es todo, ya Todo o nada, menos estaba prácticamente muerto, weón Y le patean el rostro Y le patean el culo también ¿Y lo van a cubrir otra vez? ¡No jodas! ¡No! ¡Ah, ahí está el combate más épico! El combate que hizo esperar por años No fue en vano, amigos Porque el combate que está dando a estos dos calvos Es legendario ¡Legendarísimo! Y ahora le van a romper las bolas, Homero ¡No, no, en la bolas del dragón! ¡No, por favor! Tiene un momento especial, weón Tiene un momento especial, pero Homero, no Y ahí está, recuerdo sus energías Recuerdo poco a poco sus energías Y tal vez, tal vez Tal vez el último que le quede Lo último que le quede La última, tracé la vencida, como dicen, ¿no? Bueno, ojalá Porque yo no puedo cantar más Dixi, dixi, araña Tejió su tela araña Mi domero Y se la violó Y ahora voy a violarme Con las pocas energías Que me quedan A este calmito Y vamos Vamos ya Enganchadísimo Tiene que ganar Uno Dos Y sí La tercera es la vencida Como habíamos dicho Y Homero está prácticamente Con todos los huesos Rotos Guau Cuánto castigo Y ese stunner Que casi le rompe Todas las cuerdas vocales A Homero Pero bueno Combate de mucho tiempo Esperando Valió la pena Fin Y acabo, amigos Porque dieron una Súper, súper Pelea de cabezones Existiendo Brock Lesnar Ahí Eso también No pinta muy bien Para Homero Porque eso quiere decir Que Brock Va a querer una oportunidad Por el título De la leyenda amarilla Tarde o temprano De hecho De salud la vida Temprano también Brock a Homero Y al título de Homero Pero bueno Ahí está Aunque con todos los huesos rotos Como les dije Fue un duro oponente Que no tengo nada de energías Pero trae para acá Vista idiota Porque ahora mismo Les demostraré Que yo soy El verdadero Cabeza de huevo Más rudo De todos los tiempos Y nadie Podrá quitarme Mi título universal Absolutamente Nadie Ahí está, amigos Qué gran pelea Uuuu Qué gran combate ¿Verdad? Y ustedes lo estaban pidiendo Y se los di Muy gracioso Ver a estos personajes cabezones A ver en los comentarios Ya no voy a hacer Más peleas Una hora y media Al grabar este video En vivo Estoy muy cansado Pero bueno Espero que les haya gustado ¿No? Voy a leer los comentarios De la gente Que está ahorita Viendo esto Y acabo la transmisión A ver ¿Qué dice la gente? Y el monstruo No sé No, no cambió su maletín No sé por qué A ver Isaac Contreras Saludos Manuel Asensio Saludos Edi Sube el video Donde hiciste La pajarapita completa No me acuerdo Creo que fue con Rikichi No me acuerdo Pero lo voy a subir Me he olvidado Sergio Andrés Saludos Dari Yerick Ravires Saludos Zair Polo Gaspar Barrias El Perro Alfa Acá son la La once y media Son acá en Perú Saludos para Manuel Asensio Para Junior de León Para Cacho Soto En la comunidad de creaciones ¿Qué cosa? Triple amenaza Confirmada Brock Lesnar Romero ¿Y quién? ¿Y Stone Cold? Anthony saludos Alonso Cegarra Anthony Jim XXGamer Saludos para Anthony El Tomatoso Alonso Cegarra Jim Gamer Dylan Machaco Saludos para Gabriel Goitea Fabiola Que nos dice adiós En Argentina Solo a una en la mañana Todo es hora de dormir Yo también ya tengo sueño Voy a dormir Pero tengo que editar este video Antes de dormir Así que Bueno Gracias a todos Por acompañarme hasta el final Hora y media Casi de transmisión Y no empecé Muy animado A hacer la transmisión Estaba un poco aburrido No sabía Qué es subir Pero me parece Que este modo cabezones Es divertido Y puedo subir Mi Vegeta cabezón Como mero cabezón Más adelante también Y más personajes también Goku cabezón Y más Más bebas se pueden hacer Un Royal Rambo De pendejadas Cabezonas Bueno Es lo que viene Ok amigos Pero por ahora Vamos a descansar Gracias Que descansen Y quedan más bien todos Y nos vemos mañana Mañana estamos en vivo nuevamente Ok Y voy a mejorar A Vegeta Ahorita Cuando corte la transmisión Voy a mejorarlo Por sus técnicas Para mañana hacer un video Con Vegeta Ok Cuídense mucho amigos Porque todos queremos ver A cómo coño se verá Vegeta cabezón ¿No? Pero lo veremos más adelante Cuídense mucho amigos Y nos vemos Hasta mañana Adiós